Saludos, soy Ralf, la estudiante de la Esperanto Staxio, en el que ocasiona el evento videoluda en Esperanto 1. Y él, este es el chat. Me preocupa por la técnica y la luz que yo puedo estudiar aquí. ¿Cuál es la idea para la luz? Simplemente, la idea es que en la Esperanto Staxio hay mucho espacio, y ahora que es una gran parte de la casa renovada, pero al final podemos usar el espacio, y es perfecto para los videoludos que tenemos en grandes escambios para los videoludos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Lo que hicimos aquí, es lo que hicimos ahora. Podemos hacer también un beat saver, que es la música con glavos, y también un poco más o menos, y una tabla de diseño, y también podemos escuchar un poco más bonito. que nos gustan, que nos gustan, que nos gustan. Pero, ¿qué es lo que nos gustan? ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí, ¿qué es lo que nos gustan? Los dos dos están en dos partes de la casa. ¡Vamos! Y aquí, ¿qué es lo que nos gustan? ¡Vamos! ¿Tanía no escucha esto? ¿Puedo ver el trigger? Sí, ¿puedo ver el trigger? Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Tanía Matter pourra ver el trigger? ¡Sí! Sí, el hito físico y todos los pros! En cuanto a la música, la música es más segura y la música. ¿Sí, sí? ¿Es el video de Donkey Konger? ¿Qué es el video de Donkey Konger? ¿Qué es el video de GameCube y Nintendo con bongos? ¿Qué es el bongos para hablar de música? No, espero que te haya visto antes de este video. Ok, en este video estamos grabando la banda de rock band con drummol y guitarras con el club en un nuevo tiempo y vamos a ver si hay una fiesta en un club en un club Entonces, aquí tenemos un estadio, por lo que google el estadio, que es un lugar de nubes y eso significa que el ludo mismo está todo en el nubo y simplemente nos enviamos el ludo aquí y el ludo no existe aquí, sino que todos los vinos dormen en el ludo similar como en aspectos de Netflix por ejemplo y con el ludo aquí tenemos ludo como Tony Pong y luego hablamos de ludo y también hablamos de muchos ludo de la paciencia así que podemos hablar de muchos de los ludo de los buenos sistemas ¿Qué es esto? por mucho tiempo bueno, buenos ludo de los ludo, por ejemplo, de la tarde de Nintendo Mario Brothers, la comienzo de ti y también de los ludo de los ludo como Donkey Kong, Pac-Man y todo y también nos envío a todos los ludo de los ludo y nos envíecemos de que los ludo y nos alegra que vengan aquí Ok, por lo menos no la esperan a tu estación. Vale. Gracias.